El perreo intenso acaba de comenzar. A la buena te voy a secuestrar. Yo quiero todas las falgas, todas las falgas. Las que perreaban en la catedral. Ay. Un wiki, capitito donde quiera. Un perreíto desnudito en la escalera. Un wiki, pa' pagar la bellaquera. Y si no he chichado, pa' fuera. Y un cow, bebecita, ya son más de las once. Y aquí no nos sacan ni los guardias entonces. Caballe, guayeteo como pa' los tiempos de Urbín once. Vandalismo llama el 911. Ese cortito se te ve bien. Si tú fuera el NBA y tu booty es top ten. Fuma en hoja, en pay, belly, en pen. Tú le llegas como sea el perreo, como Kefren. Dice, ma, tú siempre estás high. No sé quién salió si te llega el Dubai. Tú vas a ser mía, me lo dijo la bola de la Comay. Baby, tú te la traes, baby, tú te la traes. Discúlpeme su alteza, que eres sorprendido con su belleza. Tengo una propuesta, a ver si le interesa. Es que ese culote me tiene de cabeza. Y lo único que quiero es un perreo sucio en la fortaleza. Como pa' los tiempos de chaleco. Aunque disimule, te hagas la fina y te metas en eco. De pata abajo tienes el sello. En verdad yo no sé lo que sé, que te lo rosello. Baby, con tu narga echame fiero. Que aquí todos disfrutan de lo ajeno. Bienvenido a la generación del yo no me dejo al ser la mano. Todos los hijos de puta que no tengan miedo. Pero loca con eso es portarse mal. Cachala tirándole piedra a un estatal. El perreo está intenso frente de la catedral. Se fue Ricky Rosselló cuando se van los demás. Yo me quedo aquí contigo aunque termine preso. Yo vine por ti por el del pacto a cinco pesos. Perreando fue que terminamos en un beso. Y no hubo que hacer mucho pa' bajarle el queso. El novio la vio pero no me dice na'. Me tiene miedo será, me tiene miedo será. Las cosas están malas pero y eso pasará. Porque esta generación sé que no se cagará. Qué importa si son de carne o de silicón. Muévelo como pa' los chantiri y chacón. Se necesita un batallón pa' ese montón. Pero tengo un bate que es el primer swing en honrón. Ey caballota arre. Como Rosselló te voy a dejar un embarre. A que no me sueltas después que te agarre. Este hombre cocina te chinga y te barre. Baby ponte perra hasta que ladre. Estoy que te presento a mi madre. La voz de allí fue un seca de padre. Tu amiga me dice que lo cuadre. Gracias a este perrego esta noche es un desmadre. Y yo que soy un anormal. Hoy voy a pescarte perreo al frente de la catedral. Dale, dile a tus amigas que vamos pa' allá. Que en la calle Cristo te voy a crucificar. Si hay suciería hoy yo me presto. Si hablan de perreo aquí están tus maestros. Metele chica de salpicar. El sudor por la chocha esa calor. Ta que picar. Ay perreo. Encima un adoquín. Ay perreo. Ay perreo. Encima de los adoquines yo te meto ahí. Te falta el respeto. Lo que la nota la vamos a montar. Nos vamos a la buena, te voy a secuestrar. Yo quiero todas las falgas, todas las falgas. Las que perreaban en la catedral. Mami, tú quieres candela. Te voy a dar candela. No entiendo por qué me cela y conmigo te revela. Si ella quiere mambo, tiro sanduga. Después de un par de blones me pide que se lo hunda. Yo sé que tú quieres que ponga eso a vibrar. Siempre la tiene horca, déjala respirar. Asesina, soltera, ¿quién la va a amarrar? Si se pone corto, es pa' bellaquear. Si tú te dejas, yo te la voy a comer completa. Pero una fresca tu marido no respeta. Esto es un perreo de esos de guayas losetas. Si va pa' dentro me voy a poner la carreta. Pero a capela no me voy, por si algo que soy. Colocante arriba sin bajar la guardia como Floyd. Hoy me tienes desorientado. Fumándome todo este pasto del doctor recetado. Esto es un perreo sucio como pa' los tiempos de Icky. Como ya vea, bien bellaco, wiki wiki. La diabla con la mano en la pared, mezclando las rolas con pique. Y el abuso se acabó, botamos pa' el Caraguay Ricky. Perreo intenso pa' que mueves en el caje. Pa' que mueves en el distro y también te suba el traje. Quiero guayarte, bebecita, no le bajes las pastillas que te gustan y pa' todo también te traje. Voy a castigarte por tu mala conducta. Y traite a tu amiga que ese culote me gusta. Pa' que me brinque como alete en la justa. Y yo corre como Curzon si la beña llega y busca. Yo estaba perreando aquí. Fue hacia mi cartero. Yo me respeto el dinero. Y donde están los cabrones, donde están los cabrones. Y fue aquí en el perreo ahora mismo. ¿Te digo o grabe? ¡De tener queannt él para trying handed out! ¡U bef! Yahweh. Sun Yave. Me بان 끼. Chauppi. Quaco, Kauppi. Fお Itzui B 그래서jozpay Mil e kubber. Feige Su Piccolo. Como suena bobe. Moriel Rice, La Ovea Negra, Choy Santana, Super J. Capel, nosotros somos los mágicos, bebé. Lo solo dije para el que me hizo la pista, de mí para mí. Polo me now.